Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien y en este vídeo particularmente estuve mirando algunos vídeos viejos míos desde hace un tiempo y bueno, tengo ganas de rehacerlos explicándolo, o sea, primero que era con un sonido mejor y particularmente explicándome un poquito mejor, ¿bien? porque estuve mirando y particularmente hay algunas cosas que no están bien, o sea, yo siento que no están bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a explicar un poquito, ¿bien? Lo primero que vamos a hablar, o sea, lo que vamos a hablar en este vídeo es si necesitas una interfase de audio, ¿bien? Vamos a ver la diferencia entre una tarjeta de sonido y una interfase de audio y saber si tú necesitas o no una interfase de audio, ¿bien? Ok, la primera diferencia básicamente es que vamos a entender que una tarjeta de sonido y una interfase de audio hacen básicamente lo mismo, lo que hace algo, convierte una tarjeta de sonido en una interfase de audio es que es el hecho de que sea externa, ¿bien? Cuando va adentro, o sea, cuando está ya sea integrado en una placa o cuando está en una placa pero adentro, es una tarjeta de sonido. Ahora, cuando lo sacamos afuera, cuando lo ponemos cuando es externa con vía USB o file wire o cualquier otro tipo de cable de conexión externa, ahí es una interfase, básicamente lo mismo, ¿bien? Una interfase y una tarjeta de sonido básicamente son, funcionan de la misma forma, ¿bien? ¿Y cómo es esta forma que funcionan? ¿bien? Una tarjeta de sonido o una interfase de audio, si vamos al caso, lo mismo, son, tienen tres partes, una de las primeras es un conversor analógico digital, un conversor digital analógico y un preamplificador, ¿bien? Eso sería el caso de que nosotros queríamos usarlo con un micrófono, ¿bien? Por lo general, los micrófonos van preamplificados, pero si quisiéramos conectar algo que ya está en preamplificado, podríamos saltarnos la cuestión del preamplificador, ¿bien? Bien, los más importantes particularmente, en este caso, serían el conversor analógico digital y el conversor digital analógico, ¿bien? Y para eso vamos a ver una cosa, vamos a hacer una atención hacia el otro lado, ¿bien? Aquí en este caso, lo que tenemos es una muestra de tres audios, ¿bien? Lo primero que tenemos que entender es que lo que sale del micrófono es una señal eléctrica, ¿bien? Y una señal eléctrica es una selenoide. Lo que nosotros vemos en rojo es el original, o sea, la señal que da el micrófono, y lo que nosotros vemos en cuadraditos es la conversión, ¿bien? Entonces, ¿qué hace? Lo primero que pasa es esto, lo que va al micrófono va hacia, en principio, iría hacia un preamplificador, que lo único que hace es ampliar un poco la señal, o sea, la grande un poco más para que se escuche mejor, ¿bien? Y después iría a un conversor analógico digital, ¿bien? Entonces, convierte esta forma de selenoide en estos puntos de aquí. Como vemos, esto es información digital, son ceros y unos lógicos, ¿bien? Entonces, aquí lo que tenemos particularmente es que tenemos 44 kHz, estos serían 48 kHz, y estos serían 96 kHz, ¿bien? Pero aquí nos dice, bueno, igualmente, 24 kHz, 44 kHz, pero en 24 bits, y con 26 kHz, pero en 24 bits, ¿bien? Los 26 bits, básicamente los 24 bits, son las muestras que se toman, ¿bien? Cuanto más muestras se tomen, cuanto más muestras se tomen de audio, más exacto va a ser, ¿bien? Y cuanto más nos acerquemos, en este caso, a la forma de selenoide, ¿bien? O sea, la forma selenoideca, más fiel va a ser al original. Por eso particularmente es que vemos aquí el de 96, es prácticamente igual, o sea, la diferencia es mínima, ¿bien? Pero igual creo que a día de hoy hay 192 también, o sea, a día de hoy llegamos a un límite de que estamos mucho más cerca, ¿bien? Estos son hasta 96, pero vemos la diferencia entre este cuadro y este cuadro, hay una diferencia, ¿no? Aquí es como que, ok, nos aproximamos pero muy lejos, ¿bien? Ok, ahí explicamos particularmente la diferencia entre las frecuencias de muestreo, básicamente, esto es la frecuencia de muestreo, y en este caso, las muestras, la cantidad de muestras, ¿bien? 16 bits, son 16 bits de muestras, una cierta cantidad de muestras, aquí habría básicamente el 50% más de muestras, ¿bien? Y aquí habría la misma cantidad de muestras, pero el doble de frecuencia de muestreo, como vemos, esa sería la diferencia, ¿bien? Entonces aclaremos, esto, 16 bits, 44 kHz, es lo normal, es la convención para un CD, por ejemplo, ¿bien? Y es lo más normal que vas a encontrar en una tarjeta de sonido interna, ¿bien? La tarjeta de sonido que tiene tu PC va a 16 bits y a 44.1 kHz. Eso es lo más normal, ¿bien? Entonces, después el tránsito es que cuando tú pretendes grabar y pretendes grabar con una buena fidelidad, precisás que el gráfico se acerque más a esto que a esto. Entonces, cuando tú puedas pasar, cuanto más fiel sea lo que tú tomaste a la realidad o a lo real, es mejor, ¿bien? Además también tenemos que tener en cuenta una cosa y es que por lo general las tarjetas externas también, las tarjetas de, en este caso las interfaces de sonido, suelen ser de chapa, ¿bien? Por lo tanto, aislan un poco el río también, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ya digo, por eso particularmente tú tenés que tratar siempre más a esto que a esto. Más a esto que a esto. Porque aquí esto es una aproximación muy vaga y esto es una aproximación muy real. Este es el sonido de un CD, un CD de audio, y este es el sonido de un formato lowless, básicamente. Es un formato sin pérdida de calidad, en este caso. ¿Bien? Eso pasa, obviamente, esto pasa solamente cuando tenemos instrumentos analógicos. ¿Bien? En mi caso, cuando yo estoy hablando, estoy hablando de un instrumento analógico, porque en este caso es un micrófono. ¿Bien? Un micrófono, básicamente, ya digo, envía impulsos eléctricos. Entonces, no envía, no envía información digital. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Bien? Dicho esto, vamos hacia otro lado. Entonces, vamos a decir, ¿quién necesita una interfase y por qué? ¿Bien? Una interfase lo que te permite es, primero que nada, es, si tú te sos muy quejelloso con el audio, te va a permitir que la calidad de, o sea, si tú tenés audio en música en muy alta calidad, como sea en flat o en formato sin compresión, como este caso, lowless, ¿bien? Lo vas a poder refluir de forma mucho más fiel si tenés una tarjeta de sonido de buena calidad. En este caso, una tarjeta de 24-bit y 96K. ¿Bien? Ahora, si tú te estás escuchando en B3 o estás escuchando en B3, no vas a notar la diferencia, o sea, no vas a precisar un sonido de mejor calidad. ¿Bien? Para los audiófilos, o sea, para las personas que gustan del buen audio, una tarjeta de sonido es algo fundamental. ¿Bien? Una buena tarjeta de sonido en sus fotovolos es algo fundamental. ¿Bien? En el caso de que tú quieras grabarte, detalle también, detalle es que el momento que tú quieras grabarte y quieras editar tu voz o quieras modificar tu voz mediante efectos o quieras que tu voz suene mucho más natural o que suene, o sea, que tu voz suene muy bien, vas a apreciar inevitablemente una tarjeta de sonido. Una tarjeta de sonido o, en este caso, una interfase de audio. ¿Bien? Entonces, eso ya particularmente va a decir, va, va, la elección de una interfase de sonido, sí o no, va a depender de ti mismo. Si tú decís, bueno, yo quiero mejorar la calidad de mis videos, quiero mejorar la calidad de mis gameplays o lo que sea, va a servir. Ahora, cuando estamos hablando a nivel profesional, para si tú lo que quieres hacer es grabarte cantando o grabar una banda, inevitablemente vas a precisar una mejor calidad de audio. ¿Bien? Eso es inevitable. Lo que yo digo que es discutible es para, si tú estás haciendo videos para YouTube y lo estás haciendo de forma casera, bueno, grabalo con lo que tenés. Pero si tú querés dedicarte a algo de forma un poco más profesional, o sea, tú querés dedicarte, primero que nada, mejorar la calidad de audio y mejorar la sensibilidad de, o sea, si tú te vas a comprar un micrófono particularmente, te vas a comprar un micrófono que vale, no sé, 100 dólares, 200 dólares, o mismo que igual te vas a comprar un micrófono de este tipo que valen 40 dólares, y le vas a querer poner tu computadora en normal, no tiene sentido. ¿Bien? O sea, tú tenés que tener en cuenta que al momento que te compraste un micrófono mejor que un micrófono de PC, vas a, para sacarle el jugo realmente a ese micrófono, vas a precisar una tarjeta de sonido. ¿Bien? En este caso, una tarjeta de sonido o una interfaz de audio. A día de hoy no hay excusas porque a día de hoy las interfaces de sonido son bastante, muy económicas. ¿Bien? Podés encontrarte una Behringer, por ejemplo, como la UMC, como una gráfica como la UMC 22, por ejemplo, o la UMC 2, que sale en torno a 50 dólares, 70 dólares. ¿Bien? Entonces, en este caso, tenés un micrófono de muestra, vale 40 dólares, una cosa así, y alguna interfaz, o se puede conseguir, incluso se puede conseguir de segunda mano también. Ojo, también se puede conseguir de segunda mano. ¿Bien? A día de hoy no son tan caras, no son privativas como eran. En otros momentos sí eran bastante caras. Pero a día de hoy son bastante asequibles. ¿Bien? Yo en particularmente, vamos a ver, yo aquí tengo unas cuantas en favoritos, pero yo tengo, por ejemplo, la que yo tengo, por ejemplo, me valió 94 dólares. Es una mezcladora que tiene USB. ¿Bien? Hay otras capturadoras, por ejemplo, hay interfaces que andan por torno a los 70 dólares. ¿Bien? Más o menos. Y tiene otras tarjetas. ¿Bien? Vamos a dar atención para otro lado. Bueno, a ver. Esta, por ejemplo, la UMS 22. Es una, es una, a ver, para empezar está bien. Es algo para empezar, está muy bien, de hecho. ¿Bien? Tiene dos entradas para micrófono y tiene una ganancia. O sea, tiene dos individuales. Se puede monitorear por auriculares. ¿Bien? Y en este caso tiene, tiene acá no, no lo demuestra, pero en la parte trasera tiene salida para bocinas. ¿Bien? Y además tiene Phantom Power, así que no precisarías mucho más tampoco. Y esta particularmente vale 77 dólares. 77 dólares son como 1.800, 2.000 pesos más o menos. No es algo tan inaccesible. A día de hoy no es algo tan inaccesible. ¿Bien? No son tan inaccesibles a día de hoy ese tipo de cosas. ¿Bien? O alguna consola como es la que yo tengo, que sería esta la, la... De segunda mano, ya le digo, también se pueden conseguir segunda mano, por ejemplo. Yo esta la puedo, esta la... A ver si en esta está todo, en esta otra están. ¿Bien? USB, el Phantom Power encendido o apagado, eso es para los micrófonos con sabores. Y esto tenía las dos salidas L y R para parlantes individuales. ¿Bien? Y aquí teníamos la parte delantera, tendríamos los dos micrófonos, una entrada para micrófonos, una para instrumentos, y los dos volúmenes de forma independiente. ¿Bien? Y otra cosa más realmente, son bichos bastante sencillos de entender. Por lo menos esto, la euforia, los modelos más económicos son bastante fáciles de entender. ¿Bien? No hace falta tener tanto. No es tan caro, no es un presupuesto tan caro a día de hoy. Pero yo le digo, particularmente eso va a depender de qué tan... La opción de elegir o no una interfase, va a depender de qué tan profesional o qué tan quejilloso suco en tu audio. ¿Bien? Podrías comprarte incluso, por ejemplo, una interfase esa solamente para escuchar música. ¿Bien? Yo le digo, porque en este caso, bueno, en este modelo no, pero algunos modelos, hay otros modelos que tienen menos cosas, pero que tienen un buen sonido igual. ¿Bien? Que graban en 24... Hay internas que graban en 24 bits y 192 KS. ¿Bien? y que para escuchar música son impresionantes, ¿no? Entonces, la opción es esa. No lo necesitas, no es 100% necesario, pero si estás pensando en dedicarte al audio de forma profesional o de profesional, por lo menos, grabar una maqueta con tu banda o como cantante o ese tipo de cosas, sería bueno que usaras estos particularmente para mejorar para mejorar un poco el audio de estos videos. Creo que se entendió, ¿no? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.